¿Cómo les va amigos? Un saludo para todos y bienvenidos a La Huella Guitar. No sé la cantidad de tutoriales que puede haber en YouTube dedicados a un gen y figura como Richie Blackmore, autor de algunos de los mejores riffs de la historia de la guitarra, de los mejores solos de la historia del rock, y por supuesto auténtico pionero en combinar estilos que van desde la música clásica al rock. Encuentras vídeos de cómo tocar muchas de sus canciones más conocidas en Deep Purple o Rainbow, de qué escalas utilizaba, de sus leaks, de sus riffs, solos, etc. Sin embargo, hay un detalle que se pasa por alto y que es de esos que cuando escuchas un solo te suena inmediatamente a Richie Blackmore. En este vídeo vamos a ver cómo sonar al estilo del Blackmore de la buena época. Lo vamos a hacer tomando como ejemplo solos, canciones míticas como Exchange Can a Woman, Barn o Child in Time en Deep Purple, y veremos cómo la clave está en el fraseo, en el patrón rítmico que utilizan sus leaks. Vamos a verlo. Hay un recurso que aparece en muchos de sus leaks, de sus frases más famosas, que es el de atresillar las figuras, es decir, meter tres corcheas en el tiempo de dos. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo era un auténtico genio utilizando este recurso. Cuando utilizamos una figura de tresillos estamos metiendo tres notas en el tiempo de dos corcheas, lo que quiere decir que duran lo mismo esas tres notas dentro de cada bit del compás, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un... Solemos pensar en líneas como esta, ¿no? Donde escuchamos esas tres notas en cada bit, ¿no? Pero que no tienen por qué ser una nota distinta cada vez, ¿no? Ni grupos de patrones como estoy tocando de tres notas diferentes, ¿no? Blackmore utiliza un montón de patrones distintos a tresillos, ¿no? Ese sería otro, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un... Y en muchos de sus leaks más famosos... No pueden ser en pentatónica... Mezclado, por ejemplo, con otros patrones distintos... Lo importante es que ese fraseo se vaya produciendo un, dos, tres, un, dos, tres, un... Y podemos incluso escuchar en... Cuando escuchamos solo una nota, atresillarla, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres, un... Con ese sonido... Cogida ya la idea de que atresillar no es solo tocar tres notas en una secuencia dentro de una escala O tocar las tres notas de una triada, vamos a tomar algunos ejemplos Ejemplos de canciones de leaks conocidos de Deep Purple Que nos lleven a poder atresillar nuestros solos también Y sonar mucho más a Richie Blackmore En solos como el de Child in Time podemos encontrar muchísimos leaks típicos de Blackmore atresillado, ¿no? Ese típico sonido con triada Donde describe ahí una triada de La menor Todo ese tipo de leaks que estamos escuchando Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, en cada vídeo del compás Hay leaks que aparecen en el tema Y seguimos escuchando ese Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, en cada vídeo del compás Ese leak, por ejemplo, en posición segunda Escuchamos, un, dos, tres, un, dos, tres, otra vez Todo esto nos puede valer Esa triada, por ejemplo, de La menor hacia atrás Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, en cada vídeo del compás Para intentar sonar en su estilo Haciendo nuestros propios links Que no significa que no los combinemos Con otro tipo de patrón En el solo de un tema como Barn Encontramos otro de sus leaks atresillados más famoso Utilizando en este caso En el tono de sol menor La tercera cuerda al aire Volvemos a encontrar ese sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Que hace que Las notas estén agrupadas Otra vez con esa figura de trasillo Por ejemplo Encontrar esas líneas descendentes típicas Otra vez Utilizando la escala dórica Pentatónica menor Con la nota de blues Que luego hemos encontrado En tantos guitarristas Otra vez Vamos a escuchar ese 1, 2, 3, 1, 2, 3 En la intro de Strange Can't A Woman Encontramos otro de los leaks atresillados más famosos De Blackburn Podemos ir después de escucharlo Podríamos ir separando de tres en tres notas Ese leak Algo difícil de hacer Pero que Vamos viendo ahí ese sonido No sé si lo puedes mantener con el pie Vas notando ahí ese Esa figura de tres corcheas Que va apareciendo Pues en cada vídeo Lo hace difícil de tocar también Pero es una buena manera también De llevar nuestros leaks A atresillarlos Pensando un poquito en él No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!